Pero antes vamos a hablar con una íntima amiga, tanto de Luciana Salazar como de este muchacho que perdió la vida en la madrugada de hoy. Bienvenida Sandra Dillon a la tarde. ¿Cómo estás? Sandra, lamento mucho tu pérdida. Hola Karina, la verdad que estoy destruida, como decimos en pedacitos, es tremendo lo que estamos viviendo, la familia y los amigos. Porque Raúl es un tipo, pero un tachable, un tipo trabajador, con una voluntad de cierro, que iba todos los días al gimnasio, si teníamos una cena o lo que fuera, él dejaba de trabajar. No chicas, yo primero voy al gimnasio, luego vamos a comer algo. O sea, era algo diario, algo que él lo hacía como una rutina. Y con respecto a lo que escuché de donde vivía, él vivía en los departamentos, no en la zona, en la parte del hotel. Y eso se divide en dos. Está el hotel y los departamentos que se alquilan amueblados y por el día en día. Y él vivía solo. Y Luciana reacciona de esta manera, desesperadamente, porque lo único que hacíamos ayer era gritar como locas las dos. Y hoy, bueno, ahora vino mi psicóloga, me calmó, pero eso no tiene baño frío, no tiene calma nada. Sandra, ¿pero a qué pensás que hizo referencia tu amiga Luciana Salazar en un primer momento cuando sube ese tuit diciendo que Raúl había sido asesinado? ¿Sabes qué pasa? Que Raúl es un chico que empezó muy de abajo y creció rápidamente, en 10 años, hizo de todo, a fuerza de sacrificio y de trabajo. Entonces, en su casa, de repente encontrás un reloj de alta gama, alguna joya, o sea, tiene cosas valiosas, donde quizás Luciana, porque no me lo dijo ella, lo estoy suponiendo yo, hablamos de todo, pero de eso no, pensó a este lo vinieron a robar y lo mataron. Pero no había, Sandra, ¿cómo estás? Cora de Barbiri, te saluda. Hola, Corita, ¿cómo estás? Lamento mucho. Sandra, ¿pero no había, digamos, signos de violencia en la apertura de la puerta? No, signos de violencia, nada. No había nada. Fue Lorena. Él todos los domingos se reunía a almorzar en familia y le llamaba la atención a Lorena que el último mensaje que él mandé fue el sábado. Y él lo lesó, creo, porque está el visto. ¿Y pudieron reconstruir las últimas horas de Raúl? Yo contaba hace un rato que siempre lo veía en el local de Dorrego y Cabrera y lo saludaba y demás, pero ¿pudieron reconstruir con su entorno más íntimo? ¿Cuándo fue la última vez que fue a trabajar? ¿Si se sentía bien? ¿Si manifestó tener alguna dolencia? No, él lo que estaba era un poco cansado de tanto trabajo. Pensá que habría las peluquerías Bacán, a los 44 años mucha responsabilidad, todo muy prolijo y excelente. Sí. Y todo eso, viste, te trae esa responsabilidad. Sí. ¿Cómo estás? Te saluda Matías Vázquez. ¿Por qué se jugó con el misterio? Porque ayer eran las 11 y media de la noche y hubo un tuit que alertó a toda la prensa. Es decir, Luciana Salazar lo hizo público y puso HDP... Lo que pasa es que Luciana fue impulsiva ante el dolor. Pero déjame decirte algo, la pueden llamar a declarar ahora, porque ella hizo una denuncia pública de que personas lo mataron. Y bueno, fue un grito, yo pienso que fue un grito de desesperación, que lo habían matado, lo borró instantáneamente al tuit a pedido de la familia, porque se dio cuenta que nada que ver. Pero lo relacionó con algo en especial, más allá de que tenía, no sé, objetos de valor, cosas de valor en su casa, con otra cosa que quizás le contó en su momento Raúl, porque ellos realmente eran íntimos. Quizás Luciana conocía algo... Hay un episodio, Cori, mira, justo preguntás algo que me está apuntando alguien que lo conoce bien. Recientemente, Sandra, puede ser que haya tenido un episodio, un intento de robo de parte de Motochorros en la puerta de la barbería, y él se resistió y fue una situación muy violenta. ¿Puede ser que haya asociado Luciana a esa situación, a este final? Mirá, la verdad que desconozco, desconozco totalmente, porque yo estoy en un episodio también en un tema de salud, que, bueno, hoy me iba a internar por dos días y con todo esto cancelé todo, así que estoy también metida en lo mío, ¿viste? Eso lo desconozco, pero lo que sí te puedo decir de Luli, que después no deja de llorar y de poner palabras de amor y que lo extraña, igual que yo, igual que todos, un tipo de bien, un tipo simpático. Las clientas lo aman, los amigos sabemos que es un tipo que le podés contar lo que sea que no. ¿Estaba en pareja? Sandra, ¿estaba en pareja? No, no estaba en pareja, estuvo en pareja muchos años y después no, no estaba en pareja, estaba solo. Que eso también, viste, él vivía solo, estaba solo. Ahora, Sandra, ¿cómo estás? Claudia Médic te saluda. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Digo, volviendo a la hipótesis de Luciana, que vos decís, por ahí lo hizo en un arrebato, esta cuestión de lo mataron, HDP, ponele. Digo, ustedes conocían a todo su entorno, digo, vos decís que es un chico que se hizo de abajo, que fue creciendo. ¿No había alguien, o no sabían ustedes, de alguna amenaza, de alguna cuestión? No, 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 para nada. Mirá que fuimos, mirá, yo la última vez que estuve con él, mucho, mucho tiempo, fue el 7 de noviembre, el día del cumpleaños de Luli. Y después nos sentaron, fuimos a cenar a la casa de Luli, él, Luli y yo, con Matu, con la nena, y nos cuenta todo. Nunca nos contó nada raro, que iba a seguir habiendo peluquerías, que bueno, estaba un poco cansado, pero amaba lo que hacía. Sí, pero, a ver, Sandra, discúlpame, hay algo que no debemos descartar, y si alguien tan cercano como Luciana Salazar, sube un Twitter de esa envergadura, sabiendo la cantidad de seguidores que tiene, es porque ella alguna duda tiene, y porque debía conocer algo de la vida, en este caso de su amigo, algo le hizo ruido, algo le hacebo a publicar esto. Luciana, Raúl es muy, muy, muy amigo mío, y eso se lo tendrían que preguntar a Luciana. Yo lo desconozco, y creo que fue un arrebato en el momento, al pensar, este, Rari, los amamos, Rari de solo, se le ha metido alguno, le han querido robar todo lo que tiene, porque tenía cosas, viste, es lo que le... Pero, ¿por qué arranca para ese lado, Luciana? ¿Por qué le da por el robo? ¿Por qué le da la posibilidad de un asesinato? La verdad, no tengo, en eso no tengo idea, porque al rato me llamó y me dijo, no, Sandrita, no, estaba como loca, imagínate que yo me internaba hoy, era un griterío en mi casa, un desastre. Claro, a mí me confirman lo que dice Diego, me confirman lo que dijo Diego, el robo el día viernes, estas personas que se hicieron presentes en la barbería de él, estaban armadas, fue una situación muy, muy violenta, y quien reacciona, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar en ese momento, reacciona también de manera violenta para defenderse, reacciona para defenderse, justamente a Raúl. Lo que temen es eso, que la reacción y la manera en cómo ingresaron, a ver, estamos hablando, chicos, de Dorrego y Cabrera, ¿eh? Tenemos ahí el lugar, perdón, las imágenes de la cámara de seguridad. Yo conozco el lugar, ese lugar tiene cámaras, pero lo ficharon a él. Estamos justamente viendo las imágenes. Ahí están las imágenes, Luis, del robo, fue el viernes, este robo fue el viernes, motochorros, se terminan trenzando los motochorros con Raúl, y Raúl le pega con una piedra en la cabeza a uno de los ladrones, termina muy mal, acabo de pasar un chat de Raúl del sábado, debe ser uno de los últimos chats en vida, con una amiga que me pide reservar la identidad, donde claramente se lo nota compungido por esta situación que había vivido, porque esta amiga le pregunta qué iba a hacer hoy, si quería salir, y él le dice que no, que ayer había tenido, que el día anterior, el viernes, había tenido un día duro, y le comparte estas imágenes. Más que un día duro, disculpame, Diego, más que un día duro, este hombre pudo haber tenido un paro cardíaco por un estrés postraumático, que te entren a un local, y que te tengas que defender con un piedrazo en la cabeza al ladrón, eso tiene que haberlo resentido a este hombre. Esto, a ver, no se puede explicar lo de Luciana Salazar, lógicamente se le muere su amigo, tiene una reacción impulsiva, por eso pone el tuit que pone, pero seguramente Luciana supiera de la situación. Claro, es probable. Del día anterior, a ver, pasa esto el viernes, el sábado, muere. Sandra, a ver eso. Cualquiera de las dos. ¿Cómo, Sandra, no te escuché? Es probable que Luli haya salido de este incidente tan tremendo, tan desgraciado, o que haya sido algo impulsivo, por lo que yo te digo, un chico que lo tenía todo y que de repente, no sé, invitas a alguien a tu casa, tenía edad y era soltero, y de repente vienen y te afanan todo. Claro, el tema importantísimo, Sandra, es si fueron con los ojos puestos en Raúl, o si cayeron al azar justo a esa barbería. Yo insisto que la zona es una zona, digamos, céntrica de Palermo, donde tenés otro canal de televisión, la plaza que está enfrente está llena de cámaras de seguridad, más allá de que están las cámaras de seguridad. Sí, sí, está bien, pero digo, acá entraron armados, o sea, estamos hablando de si estas personas fueron a buscar directamente a Raúl. Este tipo de procedimientos se hace donde se sabe que hay plata. A Raúl todo el mundo lo ama, nadie puede ir en contra, no te lo digo porque sea mi amigo y lo ame, pero no se puede ir en contra de un ser tan de luz y tan buena persona. Disculpame, Sandra, si todo el mundo lo ama, como vos decís, no hubiera tenido el incidente donde termina con un piedrazo en la cabeza de quién era el atacante. ¿Por qué decís eso, Ventura? No, porque yo digo que muchas veces, en lo que es el armado, de lo que es un homicidio o un crimen, muchas veces se disimulan un montón de situaciones. A ver, a mí me llama la atención el tenor, el tenor del mensaje de Luciana. Luciana alegremente no te va a subir, sabiendo que hay una familia atrás, conociendo a su amigo, alegremente no te va a subir un dato. No, 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 para mí fue un impulso porque lo borró, Luis, lo borró al toque. No, 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 al toque no fue. ¿Cuánto tiempo luego lo borró? Eso te iba a decir, no, no fue al toque. Habrá durado media hora, yo hablé con Lorena, y Lorena me dijo, pedíle a Luciana que borre ya lo que puso. Pero por eso es un pedido, ella borre a través de un pedido que se hace. Hay que ver si la iniciativa no fue de ella. Pero, Ventura, ¿qué imaginas? En el mundo de la criminología hay datos y rastros de gente que a lo mejor planifica cómo se mata a otra persona. Bueno, te vas a buscar y buscas... Claro, el tema es si lo fueron a buscar a Raúl, porque sabían que estaba en un buen momento económico o que tenía ciertas cosas de valor, o si realmente fue al azar. Ese es el tema, Ventura está diciendo que lo fueron a buscar. No, no, mira, te digo más. El departamento donde vive Rama está repleto de seguridad. La seguridad lo vio entrar solo. Y a mi amigo lo encontraron, pobrecito, fallecido. Está bien, yo entiendo lo que planteás. No hace nada de violencia. Yo entiendo lo que planteás, pero no hace falta. Cuando decimos irlo a buscar, no significa que lo querían llevar al departamento para desvalijarlo, sino quizás había alguna otra cosa que está subido. Claro, que sabían estas personas. Lo del viernes entra en los... Yo no me enteré, pero nos hubiéramos esperado. Yo creo que no, porque a mí la hermana me hubiera visto. Sandra, espera que Diego tiene suma información. Dale, Diego. Entran los ladrones a la peluquería, les roban a todos los clientes. No es que lo fueron a buscar concretamente a Raúl. Les roban a todos los clientes. Incluso se ve en la imagen cómo le roban a un chico que tenía esa capa que te ponen en la peluquería. Es decir, se le estaban cortando el pelo. Salen los ladrones y cuando salen, Raúl va a hacer justicia por mano propia. Se trenza con uno de los ladrones, le tira una piedra en la cabeza para recuperar las pertenencias de los clientes que le habían robado a los clientes. Va a defender a los clientes porque para él eran todos. Bueno, al ladrón lo detienen. Lo detienen, digo, para descartar que se haya escapado y después haya ido a buscar... No, no, acá no, acá no hay acto de violencia. Bueno... Estoy segura que esto tiene que ver con esta cardiopatía tremenda. Sandra, ¿pero él tenía alguna cardiopatía congénita? No, pero lo que yo sí sé, y te puedo asegurar, que en el gimnasio, cuando a veces uno va mucho al gimnasio y pone demasiado testo, no es joda eso. Sí, a mí lo que me dice esta persona que lo conocía es como que él pateaba los estudios médicos porque sospechaba que si se hacía el estudio médico, sobre todo el corazón, no le iba a dar bien. Por eso no se hacía el chequeo, porque se venía sintiendo mal desde el último tiempo. A eso se suma y esto lo voy a decir. ¿Se venía sintiendo mal en el último tiempo? Sí, se venía sintiendo mal. Bueno, ese es un dato. Él venía sintiéndose un poco cansado, pero uno le atribuía el cansancio de que no voy más, voy con la patineta de un negocio a otro, tenía como 20 locales, eran chicos que no paraban de laburar. No delegaba, no delegaba, se hacía cargo de todo y es entendible en alguien que se hizo de abajo. Te peinaba, todo, 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 todo. Ahora, al estrés laboral, digo, para decir qué tuvo que ver lo del viernes con este desenlace, o posiblemente haya tenido que ver, al estrés laboral se sumó el episodio de estrés de ese viernes, que lógicamente fue durísimo. De hecho, él el sábado... Totalmente. No quiere salir con el grupo de amigas que solía salir porque estaba mal, pero agrego, me dicen que se habría ido a una fiesta electrónica, más adelante, está en el chat que tenemos, se habría ido a una fiesta electrónica, y no descartan que hubiera consumido una éxtasis, concretamente. Bueno, eso me lo dice una amiga, no sé, Sandra, si vos sabías algo de esto. Y Ra solía ir a veces a una que otra fiesta electrónica, le encantaban, pero nada, siempre fue muy, muy cuidadoso con todo. Un tipo que almorzaba, desayunaba, almorzaba así a las cuatro comidas, todo con una sanidad, pollito, con zapallito, un tipo exageradamente cuidadoso en todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, mira, yo creo que el tiempo va encantando todo, mi amigo lamentablemente, un ser divino, ya no está, y lo lloro, yo estoy ahora, ya te digo, bajo el efecto de cuidadoso de un profesional, porque estoy deshecha, destruida. Pero claro que sí, no es para menos, Sandra, un amigo tan querido, una relación tan sacada. Es mi mejor amigo, yo no creo mucho en la amistad entre la mujer, y él era divino, entonces, viste, yo no puedo concebir lo que le ha pasado. Tremendo, Sandra, es verdad. Te juro que nos lloramos con mi hija Ornela, porque Ornela también lo quería un montón, y él la quería Ornela, viste, y vino mi hermana, ahora desde Ramos Mejía también a consolarme, porque sabe que yo me tenía que estar, y mi hermana Raúl Valdora, viste, no lo podemos creer. Así que, chicos, nada, les mando un beso muy, muy grande, y yo soy maestra catequista, yo rezo, 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 viste, y le estoy rezando para que su alma vaya con Dios.